de brujería en contra de Wendy Guevara nos vamos ahora con este tema y es que ex conductora de venga la alegría habría comprado a jueces para ganar reality en la competencia una historia de terror que terminó en milagro así fue la carrera de Alana Líderas venga la alegría ha demostrado ser uno de los programas maturinos más longevos y populares de la televisión mexicana actual transmitido a través de TV Azteca ha logrado adaptarse y evolucionar constantemente para mantener a su audiencia cautiva si bien el programa ha enfrentado desafíos a lo largo de los años en los últimos tiempos ha experimentado una disminución en su índice de audiencia esto ha llevado a los productores a buscar nuevas direcciones y estrategias para revitalizar el programa y recuperar su posición destacada en la televisión matutina pues ahora se ha destapado una historia que revela las verdades prácticas de la empresa y como es que TV Azteca no cuidan a sus empleados y es que una ex conductora de venga la alegría confesó que recibió amenazas por parte de altos mandos para permanecer en el canal a pesar de que ella sería despedida. Alana Giteras compró a los jueces de Top Chef VIP para ganar es la pregunta la duda del millón y pues bueno aunque en redes sociales la criticaron fuertemente y la calificaron de chillona berrinchuda y más lo cierto es que Alana ganó la final de Top Chef VIP luego de varias semanas de permanecer en el concurso aquí vemos la imagen de Alana levantando su segundo trofeo en cuanto a ratings de cocina y pues bueno vemos todo lo que publicó la gente en su contra. A través de sus redes sociales la presentadora celebró su victoria y agradeció a sus seguidores quienes la apoyaban en todo el momento durante la emisión del reality show gastronómico en Telemundo sin embargo para muchos su victoria estuvo arreglada pues aseguran que se ganó a los jueces y que fue gracias a eso que resultó ganadora. La principal razón de que Alana Giteras dejara el famoso matutino de TV Azteca venga la alegría se debió a los múltiples cambios que atraviesa el programa luego de sufrir una severa crisis de rating. No es secreto que desde hace algunos años venga la alegría está pasando por muy malos momentos donde sus niveles de audiencia han caído súbitamente y han hecho todo por volver a flote. Entre algunas de las medidas que los realizadores tomaron fue contratar una nueva productora para el show, despedir y contratar a ciertos presentadores e incluso hacer nuevas dinámicas de entretenimiento para el público. Pues hace unos años Alana Giteras quien pertenecía a Venga la Alegría edición fin de semana salió del matutino debido al mismo problema aunque no fue fácil pues la empresa se negaba a conceder la renuncia. Alana Giteras es una presentadora de televisión que saltó la fama por ganar Masterchef Junior en 2016. Nació el 31 de mayo del 2004 y desde hace algunos años entró al medio del espectáculo debido a sus dotes histriónicas. Pasó por algunos programas de revista como Venga la Alegría hasta que finalmente llegó a Top Chef VIP de Telemundo donde resultó ganadora del certamen. Pues bueno no es la primera ni la última vez aquí dicen, mencionan, comentan la gente que estuvo arreglado este programa de Telemundo porque pues dicen que compró a los jueces y en su momento si ustedes recuerdan cuando ganó Masterchef Junior pues decían comentaban especulaba la gente que había ganado porque era sobrina de la conductora Annette Michel. En fin si no es una cosa es otra pero nunca le dan el valor que tiene el ganar una competencia, el que pues bueno evidentemente esta mujer cocina bastante bien y por eso ganó estas dos competencias pero la gente sigue aferrada en cualquier reality y lo sé yo que pues bueno he hecho durante muchos años vídeos al respecto de diferentes realities que siempre que no gana la participante o el participante que el público dice o que ellos quieren automáticamente se vuelve un fraude el programa y pues bueno dicen que los participantes tienen amiguismo con los altos productores de la empresa y que por eso ganan los concursos. Nunca les dan su mérito y siempre dicen que es un fraude. Pero bueno Alana sigue demostrando que cocina bastante bien y pues bueno se lleva el triunfo, el título de Top Chef B.I.B. En fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor México, Exatlón México, Masterchef México, la isla ahora que inicia este nuevo reto o desafío en Turquía y la casa de los famosos México, pues bueno no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte es total y absolutamente gratis. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.